Santo Pipó es una localidad y un municipio argentino de la provincia de Misiones, ubicado dentro del departamento San Ignacio, y por estos días está cumpliendo en la actualidad 86 años de vida. Con 5.447 habitantes, se encuentra a 5 kilómetros del río Paraná, sobre la ruta nacional 12, la cual es su principal vía de comunicación. Esta ruta la une al sudoeste con Gobernador Roca y Posadas, y al norte con Hipólito Yrigoyen y Puerto Iguazú. La localidad tuvo su origen en 1924, en tierras en ese entonces de la colonia Corpus, cuando el ciudadano suizo Eugenio Lajier inicia una colonia con varios connacionales suyos. Antes de ello, la zona era propiedad de la familia Roca. El municipio se convirtió en 1957, actualmente la jefa comunal es Mabel Cáceres, quien lleva adelante la transformación de esta pujante ciudad del interior de Misiones. Los principales atractivos son varios arroyos que surcan en el municipio. También existe una conocida chacra de agroturismo, donde se encuentra un pequeño zoológico y donde también se propicia el cultivo orgánico de yerba mate y el bosque. A manera de festejo, este fin de semana habrá dos noches para el deleite de los ciudadanos, en el Polideportivo Municipal, donde los santos piposeños podrán disfrutar primero el viernes de un gran baile en el Polideportivo Municipal, animado desde el escenario por el popular músico Jorge Ratosky. En tanto que el sábado tendrá lugar la noche elección reina de la ciudad, donde además un desfile show animará la velada con lo mejor de la moda otoño-invierno y espectáculos de bailarines. Para el cierre, toda la música de Magnet Sonido para bailar la noche entera.